Tras el caudal probatorio expuesto y la argumentación jurídica realizada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, fue vinculado a proceso penal el exfuncionario Francisco G.A., probable responsable del delito de tortura. Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó los datos de pruebas suficientes en los que se pudo establecer la presunta participación del imputado y en ejercer tratos crueles, inhumanos y degradantes, y con ello la tortura en perjuicio de una víctima de identidad reservada. La representación social narró que de manera firme, sólida y fehaciente, durante el periodo comprendido entre febrero del 2017 a noviembre de 2018, en un domicilio ubicado en la ciudad de Chihuahua, en ejercicio de sus funciones como agente del Ministerio Público, Francisco G.A., torturó psicológicamente a una persona. La autoridad ministerial acosadora argumentó la presunta participación de las conductas antisociales, sustentándolo con la presentación de testigos, documentos, estudios, análisis que respalden el modo, tiempo y lugar, aunado a la aplicación del Protocolo de Estambul, en el que colaboró el Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos, y en el cual se encuentran indicios fehacientes de tortura. Francisco G.A. fue captado el pasado lunes 21 de noviembre en la ciudad de Delicias, a través de una orden de aprehensión, cumplimentada por oficiales de la Agencia Estatal de Investigación, de acuerdo con la causa penal 317622. Al término de la audiencia, la jueza de control resolvió dictar el auto de vinculación a proceso, fijó tres meses para el cierre de la indagatoria complementaria y mantuvo firme la medida cautelar de prisión preventiva. Cabe hacer mención que la investigación fue iniciada por la Fiscalía General del Estado, en atención y seguimiento a una denuncia recibida en diciembre del 2021, en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió sobre posibles hechos relacionados con tortura. Finalmente, la Fiscalía General del Estado reiteró la seguridad del imputado en el Centro de Reinserción Social Número 1 de Aquiles Cerdán. Para Canal 28, informó Caterin Gallegos.